Con la participación de 11 equipos, la Unión de Clubes de Baloncesto de Bajos de Jaina dejó inaugurado su primera edición del torneo Sub-25 con una dedicatoria especial a la periodista Alicia Ortega. Evento que se llevará a cabo en el Polideportivo de Jaina para disputar la Copa General Juan Pilarte Félix. Nunca pensé que me iban a dedicar un torneo, pero realmente muy orgullosa. Yo decía que yo he aprendido a querer a Jaina a través de los ojos de mi esposo. Y uno no escoge a dónde uno nace, pero sí escoge a qué pueblo ama. Además, tantos jóvenes que han abandonado los estudios durante la pandemia. Sin embargo, estos jóvenes que están aquí están dando ejemplo, ¿verdad? Que no están en las calles, que están haciendo algo que es saludable para ellos, saludable emocionalmente. El general Pilarte es también un nativo de Jaina que le apasiona el deporte del agua y el balón. Me siento muy agradecido por este reconocimiento y siempre he estado para mi pueblo y más para el deporte. Un día estuve con esos jóvenes ahí, jugando con mi hermano Fernando Jasbún. La directiva de Udeba, encabezada por su presidente Rafael Delgado, resaltó el apoyo que le han brindado todos los clubes y el entusiasmo por la dedicatoria. Nadie había hecho eso, 11 equipos, en un torneo de baloncesto aquí en Jaina. Y este torneo a dedicárselo a una jainera, jainera porque ella es jainera, porque no hay un jainero más que el esposo. El partido de apertura fue disputado entre los clubes Centro y Santa Cruz, llevándose los primeros la victoria con pizarra de 80 por 75. Además, participan los clubes de San Jerónimo, El Invicea, Bellavista, Barrio Chino, El Nieto, San José, San Agustín, San Antonio y El Molino. El evento se disputará durante todo el mes de octubre en el Bajo Techo de Jaina.